Seguimos con la comisión del club y la subcomisión de hockey e impulsar este parripollo que va a ser este sábado que viene en el sistema que vienen en los autos a la familia, retiran el pedido y se van a la casa, o sea no pueden bajar el vehículo y la idea es más que nada que la gente vuelva al club, sobre todo a las infantiles que no está podido entrenar, siempre están vedadas pero la idea es que vuelva la gente al club y que vuelva por un ratito sentirse y estar dentro del club. El ingreso es siempre por la entrada principal, ahí se le va a tomar la temperatura se va a higienizar con el alcohol sanitizante a las personas que vengan en el vehículo y después la salida va a ser ya directamente por la otra parte del salón de rugby. Nos organizamos con un sistema de preventa, cada división de hockey tenía un mínimo de pollo a la venta hacia cada división y bueno, a través de los grupos de WhatsApp se hicieron los temas, los pedidos. Sí, bueno, tenemos una expectativa bastante buena para este fin de semana hay muy buena cantidad de pedidos, así que creemos que va a ser lo mejor. ¿A quién arranca? Y arrancamos a las dos y media ya a empezar a entregar los pedidos y creemos que a las 14 y 30 ya estaremos terminando la actividad. El hockey de natación sigue trabajando, no perdiendo el sentido de pertenencia del club, no, las chicas siguen viniendo. Sí, así, lo que ellas quieren es estar en el club, o sea, cuando ellas fueron las últimas que se incorporaron al entrenamiento. ¿Qué división es? Séptima. La séptima, ¿cuántas tenés trabajando? Y bueno, mirá, si vos veas un paneo acá, que estabas haciendo recién, tenemos alrededor de 14 chicas, así que la verdad que es muy interesante el número y bueno, con muchísimas ganas y sobre todo de querer jugar, ¿no?